Ayer nos enterábamos por los medios de comunicación de la decisión unilateral por parte del gobierno de Canarias de suspender la segunda fase de la obra de la carretera de la costa. Desde el camino insular lo que queda claro y queremos dejar claro es que el gobierno ha sido incapaz de trabajar junto a los vecinos para buscar soluciones viables, soluciones de futuro para la isla y que, de hecho, los vecinos propusieron algunas alternativas que ni siquiera fueron valoradas ni estudiadas por el gobierno de Canarias. Por tanto, lamentamos tener que sufrir en esta isla una obra a medias más por parte del gobierno de Canarias, una obra que no tiene ni inicio ni final y que quedará como un recuerdo de la ineficacia que hemos sufrido en lo que se refiere a la recuperación en la isla por parte, en este caso, del gobierno autónomo.